Música Muy buena tarde, bienvenido a su segmento creativo En esta tarde vamos a continuar con el segmento anterior Ya que ahora ya tenemos las aplicaciones terminadas Espero que ustedes hayan terminado sus flores Acuérdense que son 10 Y lo que vamos a necesitar ahora van a ser las aplicaciones terminadas Y vamos a necesitar tela En este caso yo ya le he hecho el cuello a esta tela Entonces ya solo es para pegar la aplicación Vamos a marcar primero donde vamos a pegar las flores Yo a esta blusa le hice un cuello B Pero ustedes pueden hacerle un cuello redondo O cuello cuadrado O cuello B como en este caso Entonces ahora voy a ver donde voy a pegar las aplicaciones Ustedes se lo van a pegar alrededor del cuello Yo voy a pegar uno en cada esquina Así Y como la flor tiene un centro Entonces ustedes aquí pueden marcarle a la tela Para que no se les vaya moviendo a la hora de pegar Entonces ustedes primero ponen sus flores Y van marcando donde va a quedar cada flor Cuando ustedes ya lo tengan marcado Si se pueden dar cuenta ya esta marcada la tela Y voy a utilizar un bastidor Para pegar la flor Cuando ya tengan puesto el bastidor Van a ponerle una aplicación Así Voy a utilizar aguja con el hilo color celeste Y vamos a empezar a pegar la aplicación Si ustedes en casa tienen máquina Pues entonces lo pueden pegar con máquina ¡Gracias! 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 En cada pétalo Estoy poniendo una puntada Y si se dan cuenta no se ve Donde voy cosiendo Porque es el mismo color de hilo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así es como hemos terminado de pegar nuestra aplicación Vamos a quitar el bastidor Y se va a ver de esta manera Entonces ustedes lo que tienen que hacer es seguir pegando las aplicaciones Van a seguir pegando otra acá Y otra acá Para que nuestro cuello que esté agarrando forma Como es cuello B Como bien les he dicho De que si ustedes tienen máquina en su casa Pues pueden pegarlo con máquina Ahora si no Pues como de esta forma Ustedes dirán No tengo máquina Pues entonces una aguja Yo creo que lo van a conseguir Una aguja de mano Pueden pegarlo a mano Pueden comprar Este también hay aplicaciones ya hechas de hojas Pueden colocarle unas hojitas Pueden colocarle también unas perlitas en el centro Y les va a quedar muy bonita la blusa Espero que lo terminen Y si ustedes quieren mandar a bordarlo También se puede bordar las hojitas Yo aquí ya les traigo una ya terminada Y queda de esta manera Ya está listo para ponérselo Si se dan cuenta Yo aquí le agregué estas perlitas Le puse unos botones Les puse unas hojas Le hice aquí unas conchitas en el cuello Y quedó muy bonito Y si ustedes quieren seguir Quieren hacer una blusa Ustedes dirán Pero yo no lo puedo pegar Estamos también a sus órdenes Nosotros Yo puedo ponerle Hacerles el bordado Pegárselo Si ustedes me quieren dar ya las aplicaciones hechas Con la tela O yo ponerle la tela igual Este puede llamarnos O puede venir a oficinas centrales Y espero que a ustedes les haya gustado Lo que les enseñé Y espero que lo pongan en práctica Ha sido todo por hoy Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!